Bueno señores, continuamos conversando con José Ramón Peralta, que pues ha ofrecido la primicia, porque habíamos hablado en otras oportunidades de la importancia de estas relaciones con China, pero lo del consenso que sabíamos que se había hecho con empresarios, hecho además con el liderazgo, con los tres principales líderes opositores, o no opositores, porque el expresidente Fernández no es opositor, sino es el presidente del Partido de Liberación Dominicana, el expresidente Hipólito Mejía y el licenciado Luis Abinadel, que fueron consultados. Pero María Elena había hecho una pregunta que ahora la vamos a resumir para que la pueda responder. También el ministro Peralta destacó que entre los acuerdos que se logró con China es que Ron va a entrar sin cuotas, sin límites, todo el Ron que podamos exportar podrá llegar a China. Y a mitad de año el ministro Peralta decía, debemos inundar el mundo de productos hechos en la República Dominicana, ¿cómo es posible que con el nivel de crecimiento que tenemos no podamos mostrar mayor dinamismo en las exportaciones? Querí le preguntaba sobre los resultados de este año dedicado al fomento de las exportaciones y el tema demandado de la rehabilitación del puerto de Manzanillo. ¿Por qué esto no se incluyó en este año como un logro, como tema resuelto, o en vías de resolución? Bueno, lo de las exportaciones, el año del fomento de las exportaciones ha sido muy exitoso. No por los números que podamos exhibir, que son los mejores en los últimos años. Ya la semana pasada vimos como un economista importante de nuestro país hablaba que estamos creciendo sobre el 9%, otro habla del 11%. Ya veremos al finalizar el año, al cerrar la cifra, realmente cuánto va a ser el crecimiento. Pero andará por el orden del 10%. Eso es histórico, porque crecimos en muchos renglones importantes que no mostraban ese dinamismo anteriormente. Y uno de los que tenemos mayores oportunidades es sin duda el de las zonas francas. En las zonas francas tenemos la oportunidad de crecer enormemente, con inversión norteamericana y con inversión china también. Porque nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea y otros países, y que nos da acceso a un mercado de más de 600 millones de consumidores, de alto poder. Y aquí tenemos unas ventajas comparativas y competitivas como pocos países la tienen. Y eso se está viendo en el crecimiento de la instalación de parques, la instalación de zonas francas, y también en el aumento de las exportaciones de ese sector. Que ha crecido, lo tengo acá, la parte de zona franca, en este año, de 5.000 y pico a 6.300. De 5.500 a 6.000. Estamos hablando de un crecimiento de más de 800 millones de dólares en un año, que es mucho. Entonces, pero lo más importante no es eso, que de por sí es bueno el crecimiento que hemos tenido. Lo más importante es que se ha ido fomentando una cultura exportadora en todos los niveles. Nosotros, cuando visitamos ya en las visitas sorpresas que se hacen, los domingos, y este domingo fuimos testigos el pasado, con los productores de café de Baní. Ahí lo que hablaban era de exportación, de lo que están haciendo para exportar. Pero fuimos a La Vega y a Salcedo la semana pasada, y ahí lo que están hablando es de exportar pulpa de frutas. Y en La Vega fuimos a visitar una empacadora que están haciendo para procesar la yuca, hacer almidón de yuca, yuca para exportación. Es decir, y se oye en cada uno de esos reglones, a veces con los productores más pobres, hablando de valor agregado, de manejo post cosecha, de inocuidad, de todo eso para exportar. Y eso es lo que nosotros, en este año de fomento a las exportaciones, donde debemos sentirnos más complacidos, más alegres. Porque esto no solamente se da con los productores, sino también se está dando ya en todos los niveles de la sociedad. Que sabemos que para que un país pueda tener una sostenibilidad económica, necesita exportar. Y más un país que está creciendo, porque el crecimiento trae entonces importaciones. Entonces, para tú compensar esas divisas que salen, tiene que exportar y tiene que generarlas. Nuestro país, gracias a Dios, la está generando hoy en día. Porque, si puedo mostrarle, por ejemplo, el saldo de la cuenta corriente, de la balanza de pago, que es lo que exportamos, ¿verdad? Sí, versus lo que importamos. En el 2011 teníamos un déficit de 4.359 millones. ¿Y ese déficit a nivel mundial? No, no. Nosotros con todo el país en el mundo. En el 12 de 3.971 millones. En el 13 de 2.568 millones. En el 14 de 2.170. En el 2015, 1.280. En el 16, 815. Sí, que se ha ido reduciendo significativamente. No, 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 no. En el año 18 proyectamos un déficit de 1% porque la factura petrolera, estos son los dólares que entran, ¿verdad? Con los que salen, la factura petrolera va a impactar. Nosotros compramos alrededor de 4, 3.000, 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo impacta la minería en la reducción de ese déficit? Bueno, el oro es el principal producto de exportación dominicano. Es decir, que hay que ser compensada. El oro es el principal producto de exportación. Pero lo importante es que esto ha dado una sostenibilidad a la economía Y que es lo que ha permitido Por ejemplo, que la El crecimiento Que podemos ver Y se puede plantear en las reservas netas Del Banco Central Que han crecido también de una manera Más de 5 mil millones de dólares 7 mil millones Más de 7 mil millones de dólares No, 6 mil 700 Y mire como ha subido Del 11 a esta de una manera Y porcentualmente también como por ciento Del PIB con 5 mil millones de dólares Subidante era 2.9 Y eso es Eso es Una consolidación de la economía Eso es Tener una economía que está sana Y que debemos seguir ¿Y el puerto de Manzanillo para cuándo? El puerto de Manzanillo Es algo que el gobierno está trabajando De hace ya meses Aproximadamente hace dos meses Ya nos entregaron Un Eso lo tiene El Ministerio de la Presidencia Que maneja esto Nos entregaron Un estudio ya De ampliación del puerto Completo En diferentes etapas Se puede hacer Una etapa Una primera etapa Una segunda etapa Una tercera De su crecimiento O hacerlo Quien le interese ¿Pero es un estudio El que presentó Fernando Capellán O algo aparte? No, no El gobierno lo mandó a hacer Con firma internacional Perfecto Ahí participaron Una firma española Que diseñó Y proyectó El crecimiento De ese puerto Ahí ya ha habido Interés De Inversionista chino Ahora Inversionista norteamericano Está muy interesado En ese puerto Y entonces Se determinará En los próximos Yo creo que hay una reunión Hoy para hablar De ese tema ¿La reunión sería entretenes? ¿Con los empresarios? Hoy o para ver Sobre ese tema Porque el gobierno Está muy en serio En la rehabilitación De ese puerto Y de otros puertos Pero ¿Quiénes Se reunirían hoy? Entre ellos El puerto también De San Pedro de Macorris José ¿Sería una alianza Público-privada O privado? 100% Vamos a ver Vamos a ver Oferta A ver cuál será Lo que más le convenga Al país Y a los sectores productivos Nacionales Lo que más le convenga A los sectores productivos Y de la manera más transparente Así se va a hacer José A finales de septiembre O inicio de octubre Hubo un accidente En AES Que provocó Una crisis eléctrica Y se hablaba De que eso se podía proyectar Hasta el fin de año Por los daños Que causó Creo que fue un rayo Que cayó ¿Verdad? Y de repente Eso como que se diluyó Y parece que ellos Resolvieron su problema Entonces eso hizo Como más Le metió más premura Al tema de Punta Catalina Que ya tiene un retraso De uno o dos años Casi dos años ¿Cómo están las pruebas De Punta Catalina? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué se proyecta Para el 2019 Con este proyecto De inversión? En el área De NER Punta Catalina Tiene que venir A resolver un problema De generación Que teníamos profundo Realmente ha habido Un retraso Y me gustaría Que para eso Quizás puedan preguntarle A quien están A Rubén Sí Sí, porque ha habido Un retraso Y no soy técnico No he estado involucrado En el día a día Pero Punta Catalina Viene a resolver Un problema De generación Que tiene nuestro país Profundo Y el otro problema Que tenemos Es algo que también Estamos resolviendo Y que no ha permitido Con la relación con China Que es el de las pérdidas Nuestro país tiene pérdidas Importantes Que andan hoy En el sector eléctrico Que andan alrededor Energía servida Y no facturada Que no se puede facturar A nadie Por red de distribución Que está en muy mal Las condiciones Y con las relaciones Con China Tenemos la oportunidad Ahora Se ha presentado Y es una de las cosas Importantes Que tenemos con eso Que hay que resaltar La oportunidad De llegar a acuerdos Con empresas chinas De un acuerdo De estado-estado Pero que sería Con empresas chinas De en un periodo rápido De un año Año y medio Bajar las pérdidas En un 7.5% Y eso No a un 7 Sino en un 7 Sobre lo existente Lo ideal es que la pérdida De tiempo Debado del 15 Está en el 29 Tendríamos que hacer Inversiones Que andan Por el Más de 1500 millones De dólares Si nosotros logramos Con esto Que se está haciendo Que solo no sería Para llevar al 15 Sino Para seguir 7.5% Esto sería casi Como media punta Catalina Si Y es un ahorro Importante Y es un ahorro Importantísimo Y que le permitiría En la ¿Qué ventaja nos da Con los chinos En esta parte? Bueno Que Todos los componentes Que se están utilizando Actualmente En los proyectos Que se están haciendo De rehabilitación De esas Redes De distribución Son En el 85% Son De origen chino Ya empezaron Esos trabajos No, no Es lo que se hacen Es decir Lo que estamos haciendo Con el BID El Banco Mundial Todo lo hacen ellos Se han licitado Todo lo hacen ellos Todos Los componentes Son En China Son En China Un 85% Y más Sí A nivel Entonces Llegar a nosotros A un acuerdo con ellos Directamente Sin intermediario Sin intermediario Bueno Con ellos Pero Eliminando Una parte de la cadena No permitiría A nosotros Conseguir tasas De interés En financiamiento Que andaría Entre un 2 Y un 3% Que no lo vamos a lograr Ni con las multilaterales Que Deberíamos Y por eso No le ponemos monto Porque no sabemos A cómo Le hemos dado Cuáles son Los requerimientos De materiales Para ver Qué precios Más bajos Conseguimos Y entonces Y esto permitiría Ahorros Por pérdida Que dan Entre 100 y 150 millones De pesos Al año De dólares De dólares Y bajamos Alrededor de un 7.5 Eso es Un Eso fue Dentro de esta relación Algo muy importante Para el país Muy bien Eh Tras bastidores Yo me lo toco Tras bastidores Un cafecito Para el ministro Porfa Tras bastidores Hablábamos De lo Las ventajas Y desventajas De trabajar Justo al lado Del presidente De la república Hay unos niveles Hay de presión Pero también Está la posibilidad De tener una interacción Directa con él De despachar De priorizar cosas Proyectos En el orden del gobierno Y también en el orden Político Partidista En el orden Político Partidista En la entrevista Reciente Con Jan Natavares El presidente Cuando le preguntaron Sobre la reelección Dijo Lo argumentó Con el tema De la ley De partidos Y demás Y dijo Decidimos hablar De ese tema En marzo Del año que viene El 2019 Ya está acá Ha vuelto usted A comentar De ese tema Con el presidente De la república ¿Cuáles son los ánimos Respecto a repostulación O a qué dirección Darle al gobierno? Bueno Él dijo que en marzo Esperemos marzo Y los ánimos Que hay en el gobierno De trabajar Y de seguir trabajando Día a día Y eso es lo que hacemos Este domingo Que yo le decía Como tú dices Que fuera de cámara Que me tomé Casi cuatro días Pero trabajamos El domingo No los rebajes Está toda la costumbre De trabajar ¿Ese trabajo Puede conducir Por un sendero De repostulación? El trabajo Lo que debe De conducir Es a seguir Trabajando Para llevar Bienestar Al pueblo dominicano Para seguir Abriendo escuelas Para seguir abriendo Estancias infantiles Para seguir abriendo Hospitales Para seguir Apoyando a los productores Agrícolas En todo el país Para seguir apoyando A los pequeños Emprendedores Nacionales A través de Promipime Para eso es que Hacemos trabajo También lo dijo Que era imprudente Hablar de reelección Ahora Cuando se reunió Con lo comunicado Yo espero El año que viene Ministro Todos sabemos Que usted es un hombre De absoluta confianza Del presidente Medina De absoluta confianza De ahora Permíteme saludar A Luis García Luis García Que está por aquí Y extrañamos mucho Al viceministro Alexi ¿Verdad? Alexi de antiguo Él debe venir En la Está de vacación No Está en la circuncisión Oye Oye Alexi está en la circuncisión Apagando un fuego Yo creo que le cogió un maldito Para las vacaciones Estás pagando un fuego Todos sabemos Que usted es un bombero Alexi Desde hace mucho tiempo Mientras el presidente No estaba ¿Verdad? Como presidente de la república Si no era un líder político Usted siempre ha sido Uno de sus soportes Mano derecha Ahora bien En estos Siete años En marzo En mayo Se cumplen siete años Siete años No como presidente En mayo se cumplen siete años Sí Siete años Leónel cumple año hoy Así que no venga tú Hasta está Echándole leña al fuego Bueno En estos casi siete años Al lado del presidente Medina Como presidente de la república Para el ministro Y el amigo de Danilo Que es José Ramón Peralta Que ha sido Lo más difícil Y lo más gratificante En este ejercicio Compartido Junto con el presidente Pablo Qué pregunta tan difícil Viste compañero Son santísimos Qué pregunta Qué pregunta tan incómoda Antonio Le han hecho El ministro Ahora Está sudando Para responder La vida Lo más gratificante Estar al lado de él Aprender y servir Al pueblo dominicano Servir Cada vez que uno va A una comunidad Porta algo Ve la cara De transformación Realmente se ven Cambia la vida Y ver Ya los resultados Los resultados globales Cuando uno ve Que en este gobierno Se han sacado Más de 400 1.400.000 Gente de la pobreza A veces la gente Confunde y piensa Que no hay pobres No Es que teníamos 3.8 millones De pobres Señores Todavía quedan 2.3 2.4 millones De pobres Todavía quedan 300 Cuando nosotros llegamos Habían 900.000 Personas 900 y pico Mil personas El 9.9% De la población En extrema pobreza Hoy cuando terminemos Este año Estarán Validados por el Banco Mundial Con la metodología De ellos Y CEPAL Por debajo Alrededor del 3 Pero como un reportaje Que hacía un periódico Como Felicia Y se llamaba Todavía quedan 300.000 personas En la indigencia En nuestro país Y por eso Tenemos que seguir trabajando Y ese es el compromiso Y eso es lo que nos lleva A trabajar por esto En cuanto a lo más difícil Es Que si ciertamente Esto es gratificante También tiene un sacrificio Para la familia Yo ya no puedo Compartir Con mi familia Los fines de semana Que nos íbamos O a Constanza O a Punta Cana Casi siempre Yo tengo una casa Del año 92 En Constanza Y fui por primera vez Ahora En el cumpleaños De mi esposa En noviembre Y eso tiene Esa parte Eso es lo más difícil A veces tengo una nieta Y a veces no puedo compartir Todo el tiempo ¿Usted estaba en el helicóptero Cuando dio el fallo? No No Ministro Terminando el año Uno puede encontrar Pero esa es la parte Perdón Esa es la parte De uno siente mayor sacrificio En la familia Y después Con el presidente Ustedes no han discutido Vacaciones Que los ministros Deben tomar vacaciones Sobre todo le gusta Vacaciones Sobre todo le gusta Vacaciones Ni la coge Ni le gusta dar Eso da un buen ejemplo Muchos logros Que podrían mencionarse Desde el establecimiento De las relaciones Con China Cómo se ha democratizado La producción Vía las visitas Sorpresa Permitiéndolo a pequeños grupos Participar Hasta en la exportación Como usted decía En el área educativa Muchos logros En el 9-1-1 Sin embargo Los ambientalistas Coinciden En que ha habido Un retroceso En materia de protección De medio ambiente Y eso es preocupante Porque estamos hablando De agua Y estamos hablando De vida Y mi pregunta Es la siguiente ¿La política Del ministro De medio ambiente Es algo unilateral O es la política De este gobierno ¿Cuál? Permitir la siembra De papas Cebollas Aguacates En áreas protegidas Específicamente En Valle Nuevo Y la Sierra De Bauruco Para el ministro Esto se puede hacer Para los ambientalistas Es algo ilegal Inclusive hay varios recursos Y eso atenta Contra la producción De agua Que es vital Para el país Pero parece que hay una En ese aspecto Hay un Hay malentendido Porque aquí No hay un No se ha sembrado Una sola tarea Nueva Es un área De ese al contrario De Valle Nuevo Lo que se sacó Era la gente Y están volviendo No, no, no Se sacó a la gente Y lo que está haciendo Hoy a un costo Del gobierno Es buscándole a esa persona Nuevas condiciones de vida Claro, retrasado Lo que le apunto De Valle Nuevo Es la denuncia Que de hecho Se ilustra hoy Muy bien En el incendiario Ellos denuncian De que donde estaban Esos dominicanos Que realmente Han sido mudados Con dignidad Hay X cantidad De haitianos Que han ocupado Ese espacio Y que están dedicados A la agricultura Lo investigaremos Pero lo dudo Lo investigaremos Pero lo dudo Porque ahí lo que No, puede ser Que estén Perdón Puede que estén Viviendo En esa zona Porque vivían ahí Pero no que estén Sembrando No, no Repoblándose de haitianos Dice No, no, no Es que vivían ahí Vivían Vivían en esa zona Porque ¿Y mudaron los dominicanos No, los dominicanos Como así Los dominicanos No vivían ahí O vivían pocos ahí Muchos sí, muchos sí Yo conozco Bastante En esas áreas Aunque no conozco bien El reportaje No pude verlo completo Los dominicanos Iban Vivían dominicanos Vivían haitianos Y los dominicanos Iban Los que tenían Mejor reposición Iban a trabajar En esa área Esa área ya Se ha retirado Ya no están trabajando En el área de Constanza Pero en el área de Ocoa Le están permitiendo sembrar Sobre todo aguacates Y en la sierra de Bauru Pero Pero Vivían ahí Esa persona Entonces Se prohíbe la siembra No le buscamos Esa es la realidad Una alternativa de vida inmediata Se le está buscando ahora A los otros También a esto Hay que Se le pasa una ayuda Hay que ver Que trabajamos con eso Pero no se está permitiendo sembrar Lo otro es Que en 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 el valle En la zona Ya sur De la cordillera Central Que es la que da Ocoa Ahí En la parte de amortiguamiento También Hay Hay que hacer algo Como lo que se hizo en Constanza Pero hay que hacerlo ya Más planificado Hay que ver A esas personas Porque tú no puedes Sacar a una gente De un día para otro Sin tener una solución de vida Ahí Estamos elaborando Qué proyectos Vamos a hacer Para sustituir Esa siembra De Que se hace De cebolla Papa Y otras cosas Por Por algo que ayude La foresta Pero en el caso De la De lo que tiene que ver Con la reforestación En el país No hay en este país Precedente De alguno De lo que está haciendo El gobierno En términos de reforestación Y manejo de cuenca Este gobierno Está invirtiendo Siete mil millones De pesos En la principal Zona devastada Del sur En toda la sierra De Bauruco Estamos Reforestando Más de Sietecientas mil Tareas de tierra Con un trabajo Y un manejo Con todos los productores De la zona Estamos A más de Quince mil Gente Que vive En esa zona Dándole una ayuda Para que no corten En lo que Se siembran Se reforesta Y se siembran Árboles Maderables Que ellos puedan Luego vivir Y también En el caso Café Que reforesta Estamos sembrando En esa zona Más de doscientas mil Tareas de café Pero que pasa Que el café dura Cuanto tiempo Para estar Hemos empleado A esas mismas personas Brigadas Más de siete mil Personas en brigada Para que ellos mismos Reforesten Al día de hoy Tenemos ya Reforestado Más de cuatrocientas Más de trescientas Casi cuatrocientas mil tareas No hay precedentes Esto lo estamos haciendo Con una asesoría Del Banco Interamericano De Desarrollo Y lo más Lejos que ellos Han llegado En eso Es en Nicaragua Con veintinueve mil tareas Que han Reforestado Nosotros aquí Estamos reforestando En toda esa zona De ahí Más de setecientas mil Nosotros En el primer año En el año De reforestación Reforestamos más Que lo que hizo El proyecto Más importante Y más serio Que se hizo en el país Que fue Guiqueya Verde En cuatro años Nosotros en un año Reforestamos más Que lo que hizo Guiqueya Verde En esos cuatro años Porque hubo Eso fue en el año Pasado Y ahí están Los mismos técnicos Que estaban Es decir No hay un No hay precedente En este país No hay precedente De gobierno alguno Que haya sembrado Que esté sembrando Más tierra En las montañas Que el gobierno Escuchen Escuchen ministro A los ambientalistas Señor Ferrer De Vallenueva Yolanda León De Sierra de Bauruco Porque hay problemas Parece que la información No está llegando A Palacio Siempre hay que escuchar A todo el mundo Lo escucharemos Y llamaremos Para que lo El esfuerzo Que se está haciendo En ese sentido No tiene precedente El país Número 7 De América Con el mejor Ecosistema Según un estudio Que se publicó Hace un mes Yo lo comenté Por aquí Pero siempre Hay personas Que tienen Siempre podemos mejorar Siempre podemos mejorar Y donde haya la amenaza Hay que hacerlo Porque realmente Este país Ha perdido Cientos De 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 sistema Hídrico Cientos de arroyos Cañadas Ríos Eso ha sido dramático Y nosotros Tenemos que verlo En el espejo de Haití En Haití Es un país Descertificado Es un país Que está Nosotros Uno de esos sitios Que estamos reforestando Va a ayudarlo A ellos Allá Porque es La cuenca del río Artibonito Que es la que le da La agua A la presa De ellos Y si esa presa Se le acaba El agua No va a tener agua Puerto Príncipe Donde vive La mayor concentración De personas Y eso Tenemos que cuidarlo Porque tenemos que Dejar que esa gente Viva tranquilo Allá En su país Bueno A propósito de eso Uno de los temas Más conflictivos Que Con lo que terminamos El año Fue La propuesta Del foro Migratorio Y de refugiados En el mundo Estamos En América En el mundo occidental Estamos viviendo Una efervescencia De nacionalismo Conservador Producto Del triunfo De Trump Digo yo ¿No? Puede ser Otras causas Creo que las hay Y me gustaría La valoración El producto de eso Al revés Al revés Porque eso viene De la crisis del 2008 Lo que pasa es que No hay tiempo Para explicar eso aquí Pero eso es una Efervescencia nacionalista Igual que después Igual que lo que provocó Es lo mismo Por cierto Se ve muy bien Esa bandera dominicana En tu pecho Esa bandera de Duarte Yo soy dominicano Yo soy dominicano Juro Lo que pasa es que A mi nadie me va A hacer odiar Los haitianos Y hablar con Antonio Para volver a poner el himno No eso jamás Eso No lo odias Yo te preto un audífono Para que tú lo oigas Yo te preto un audífono Para que tú lo oigas Yo ando con un lequillo Es un balaguerismo Cierto Muy atrasado Pero el decreto Que ordena Poner el himno Al mediodía En las emisoras No ha sido derogado Por un brazo Ese decreto No ha sido derogado O sea que Si se deroga Lo que quiero es que Brevemente Nos de la valoración Sobre ese tema Del foro migratorio Como ustedes se salieron De abajo de ese camión Y El otro tema Que a mí particularmente Me preocupa Es la primera plana De varios medios hoy El doctor Amaury García Cuando era director Del NEI Arias Lora Vino aquí A este programa Vino varias veces Pero la última vez Que vino Siendo director Nos dijo Que los accidentes De tránsito Le costaban Más de 50 mil millones De pesos anuales A este país Es la principal causa De muerte Sin contar Con las lesiones Permanentes Que también Se convierten En una carga Económica De 15 a 45 años El promedio De las personas Afectadas Yo pienso Que eso es un problema De debilidad De la autoridad Porque aquí El mismo Impuesto interno Reconoció Que hay un millón Y medio De motocicletas Que transitan Sin placa Sin seguro No tienen casco Manejan borrachos Son menores Y yo creo Que eso De alguna manera Afecta La imagen De un gobierno Que como usted Ha dicho aquí Tiene tantos logros Que exhibir Pero eso Que se ve más Que se ve más Que esos indicadores De balanza comercial Entonces de alguna manera Empañan La obra Del presidente Danilo Mena ¿Qué piensan ustedes De la epidemia De accidentes De tránsito En el país De motocicletas? Sí, son desafíos Y oportunidades Que tenemos por delante Hay que trabajar en eso Hay que ser Se ha hecho Pero parece Que no es suficiente Y hay que seguir Profundizando en esa parte Realmente Es Es un grave problema Porque es el principal Causa de muerte En el país Uno de los principales Nosotros cuando llegamos Hicimos una campaña Ustedes recuerdan Una campaña Hemos hecho varias campañas Por una fuerte Llamando a la conciencia Pero parece que hace falta Más que conciencia Autoridad 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 Más autoridad En ese sentido Foro 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 haitiano Por ejemplo Las multas de la ley de tránsito No se aplican Para empezar No se aplican Hay que trabajar Más Más Es un sistema Un régimen de consecuencias Que en una Que en eso Hay que trabajar Por el foro La conciencia No ha sido suficiente El pacto migratorio El presidente Medina Siempre estuvo muy claro En esto Porque hay muchas cosas Que la gente Lo ve Por su posición Nacionalista O no Si o no A veces Sin Sin profundizar En esas cosas Adelante Le tiró una puya Ahí a usted No 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 fue enérico Eso fue enérico El presidente El presidente Está muy claro Pero también Tenemos con nosotros Una responsabilidad Nosotros Tenemos 3 millones De dominicanos Viviendo fuera El presidente Lo podía hacer Y eso No se obliga Y eso No se obliga Polonia No se firmó Eso es lo importante No se firmó Pero hay por qué No se firmó Porque tú No puedes salir Aunque tenga una posición De primero A decir No firmo Cuando tú tienes Fuera de tu país A 3 millones De dominicanos Dominicanos De nosotros Hermanos nuestros Viviendo Y no sabemos Qué posición Va a tomar Otros países Donde están ellos Tú no puedes dejar A un familiar tuyo Fuera Así tan alegremente Porque no quiero Que mi casa Entre el de al lado Y dejo El hijo mío También votado Entonces tiene que ser Una cosa Bien pensada Sopesada Manejada El pacto migratorio No era posible Aplicar En nuestro país Porque ese pacto Es Oye lo que dice De pacto Que cuando Cuando se habló Yo lo dije Era el pacto migratorio Y de refugiados La gente vino a verle Refugiados Cuando lo sacaron Estaban en Sobre agenda Pero son muy rápidos Para decir las cosas Sin entender Porque venía ese también Claro Eran los dos Entonces Eso es lo que dice Ese pacto Que hay que Si tú deportas A un nacional haitiano Tienes que buscarle Un juez Nosotros deportamos 300 todos los días Sería caótico No, no, no Si lo que es Sin lo que se Sin lo que se Para en la Pero estoy diciendo Del hecho De lo que se deporta 300 ¿Cómo tú te haces con eso? Y en un periodo de crisis Cualquiera ya Te entran 5 mil Y onda Y 5 mil jueces Aquí para ponerlo a todo Y cada Y cada caso Es individual Oye ese detalle Nadie lo había comentado Individual cada caso Pero la ley de migración Es inaplicable No colapse el sistema judicial No podemos No podemos Picarlo Eso Eso es importante Y el pacto Fue de los refugiados Es un pacto Hecho Parece para la República Dominicana Y para Haití Porque te habla De darle De problema climático De Es decir De documentar A los indocumentados Sí Pero eso es Posterior a lo otro Es que te dice Que por un problema De De Tres días lloviendo Allá Allá Una sequía Allá De De Ambiental Ya pueden Entonces ¿Cuál es el único país En el mundo Que tenga eso? Y que tiene Solamente eso No podíamos hacer Oli Sí Ministro Gracias de verdad Por esta exclusiva Mucha gente Dándole seguimiento En las redes A la entrevista Con usted Del presupuesto Que la República Dominicana Aprovechar para decir A propósito De los pactos migratorios Que esta tarde Nos informa Nuestra productora Hoy El tema de los pactos migratorios El sol de la tarde Escúchelo Se va a tratar En el sol de la tarde Creo que estará El consultor jurídico Del Poder Ejecutivo Eh El consultor Es con el Sí Así es Bueno Del presupuesto Del presupuesto Para el 2019 La República Dominicana Va a comprometer Su crédito En 231 mil millones De pesos Según Lo que se ha planteado Eh Necesita el país Seguir Abultando El presupuesto Si Una gran parte De esto Es Comprometerlo Comprometer el crédito Para lo futuro Es decir No le parece Que la gestión De Independientemente Del superávit Que usted está planteando De cómo hemos ido Resolviendo el déficit Debíamos también Ir reduciendo El tema de la deuda Del País Sí Eh El tema de la deuda Es algo Muy Muy debatido Porque Todo el que debe Mucho o poco Tiene una preocupación De la deuda Hay que pagarla Lo importante En esto Es Como hacen los bancos Cuando te van a prestar A alguien Tu capacidad De pago Así es El banco En términos Lo hacen los organismos Multilaterales Cuando prestan O los Tenedores de bonos O lo hacen los bancos Cuando hacen A alguien privado Personal O comercial Tiene capacidad De pago Si Nuestro país Tiene capacidad De pago Nuestro país Hoy está produciendo Como le decía Las divisas Para pagar La deuda Nuestra 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 Eh Reservas Están creciendo Nuestros ingresos En dólares Están creciendo La economía Está creciendo Es la economía Que más crece De América Latina Y De toda América Es decir Estamos En ese En ese aspecto Lo que debemos es Eh Continuar esa senda Lo ideal Bajarlo Pero no podemos Bajarlo Solo Dedicarnos A pagar Deuda Porque Se va a tomar 135 millones 140 millones 140 millones Son 231 mil Millones de pesos Estoy poniendo En pesos De la cual 190 mil Son en pesos En bonos Títulos En pesos Y de eso Estamos pagando También Una cantidad Importante Más decir Estamos pagando Tomamos Y pagamos Porque si nos Dedicamos A pagar Puede que suceda Como Como Ocurrió En España Y en En el 2010 11 y 12 Que se dedicaron A pagar Y la economía Colapsó Si tu coges Un negocio Una pulvería Y comienzas a pagar Lo que debe Que lo tienes La capacidad De pagar Y lo pagas Se te va a vaciar Los tramos Y no va a vender Y se te cae Nosotros tenemos que cuidar Que esta economía Siga creciendo Y la economía Está sostenible En nuestro país Tiene En la deuda Del sector Público No financiero Anda por alrededor Del 36% No es la más alta Nosotros estamos Por debajo Del promedio De toda América Tienen deuda Por debajo Del promedio Ahora lo ideal Sería que no tuviéramos Pero eso es lo ideal Eso no es lo real Lo real Que para poder Seguir trabajando Para seguir Operando Para poder seguir Manteniendo los niveles De crecimiento Debemos de manejarnos Con este nivel Y ir tratando De bajar el déficit Eso si es importante Y eso lo hemos hecho Porque el déficit En el año 2012 Andaba por el 6.5% De la economía El déficit Hoy va a terminar Este año Alrededor del 2.3% Entonces eso es bajando Si vemos los casos Y pueden buscarlo ¿Qué pasa con Costa Rica? Costa Rica tiene el déficit Por encima de 7% Y cuando nosotros Llegamos en el 12 Estaba en 3 Panamá Que era la que menos déficit También ha subido Alrededor de 3 puntos y pico Todos los países Casi No recuerdo uno Que no sea Y lo pueden buscar ahora Que es muy fácil Que no haya subido Su déficit Que no esté Todo por encima Del nuestro Entonces nosotros No podemos ahora aparecer Tenemos que trabajar Para una sostenibilidad De la economía Para que la economía Este sana Pero que Con un nivel de dinamismo Y crecimiento importante Es bueno Busquen el déficit De Costa Rica Que es un paradigma Nuestro A ver cuánto es En esa época Y de otros países Se nos quedó En la revisión Del TLC Julio Con Estados Unidos No sé si tiene algo Que decir Ya que el ministro De Agricultura Habló de que Pudiera renegociarse ¿Puede hacerse Sin Centroamérica? Eso El TLC No se va a renegociar Esto Se va Puede que renevisen Algunos productos Del sector agropecuario Pero no El TLC Y habrá Hay que ver Cuál es el mecanismo Para eso Creció 11.6 El año pasado Bueno señores Muchas gracias 11.6% ¿Qué? Creció el déficit Comercial de Costa Rica Yo digo El déficit Comercial no El déficit Comercial Yo digo El déficit Fiscal Ah El déficit fiscal Búscalo ahí El déficit fiscal El déficit fiscal Ha sido un país Con mucha disciplina Fiscal Tradicionalmente Mientras Henry Busca eso Ministro ¿Usted cree que El transitorio Es discriminatorio? ¿Eh? El transitorio De la constitución Es discriminatorio Hay muchos Eh Eh O hay algunos No sé Muchos Costa Rica Enfrente del peor Déficit fiscal De su historia Estamos en la discriminación 7.1% 7.1% Y busca en el año 2012 ¿Cuánto era? Y oye Preven que para el 2019 Va a ser de 7.9% ¿Sabe cuánto va a ser El déficit Para el 2019 nuestro? ¿Cuánto? Menos de 2 Y el de ellos 7 7.9% ¿Pero busca en el año 2012 ¿Cuánto era? Mientras Henry Lo busca Usted decía Hay muchos Cuando yo le preguntaba Si el transitorio Era discriminatorio Bueno Está en la constitución De ahora Y solamente Afecta a una persona 4.4% Pero Henry ¿Por qué es que lo mandan? Sí pero de verdad 4.4% Y nosotros Lo estamos bajando Del 6.5% Al 2% Y ellos subieron Del 4% Al 7% Es el ministro Es el ministro Que no te debe perder Pero busca Busca a cualquier otro país ¡Gracias! Busca a cualquier otro Busca a cualquier otro país De América O de Centro de América Ustedes decía Hay muchos Puntos suspensivos Está en la constitución Puntos suspensivos Concluya la idea Eury Cállate Cállate Es que yo soy de la cuadra De Alicia Antigua Cállate Déjalo que él se consigue Vamos a ver Vamos a ver Dicen Hay algunos Tratadistas juristas Nacionales Internacionales Que han dicho que Solamente afecta a una persona Entonces yo dejo Si eso es discriminatorio o no Eso es discriminatorio Pero la constitución Lo manda Gracias Gracias al ministro Y él estuvo de acuerdo En eso El ministro Él estuvo muy de acuerdo Muchas gracias señores Un mensajito Que le manda Delierazme A José Ramón Peralta A José Ramón ¡Cállate! ¡Cállate! Mañana El sol de la mañana